La historia, desarrollo y crecimiento de la Escuela de Ejecución en Sonido, de la Escuela de Ingeniería Acústica y de la actual Ingeniería Civil Acústica de la Universidad Austral de Chile, es posible gracias a mujeres y hombres que con su trabajo han logrado consolidar a esta carrera como pionera en el país. Varios son aquellos que participaron en el proceso histórico de la formación de los nuevos profesionales de la Universidad. Podemos nombrar a los ex profesores del Instituto de Acústica Rodrigo Bere, Francisco Salazar, Fernando Soto, Alfredo Brine, Marcial Cofré, Wolfgang Fibach, María Alicia Rodas, Martin Koch, Jorge Villaseca y el mismo don Siegfried Herber. En reconocimiento a su destacada labor docente en la formación de profesionales en sonido y acústica de la Universidad Austral de Chile, se invita al escenario a recibir una distinción a quienes nos han podido acompañar hoy. Rodrigo Bere Vogel, adelante por favor. Alfredo Brine Aguirre Y Marcial Cofré Baeza Aplausos Aplausos Invitamos también al director del Instituto de Acústica, doctor José Luis Barros, para que haga entrega de una distinción especial. Gracias. A continuación se dirige a ustedes el ex académico del Instituto de Acústica y ex director de Escuela, señor Rodrigo Bere. Lo invitamos a quedarse acá con nosotros. ¿Se notó la expresión? Disculpen. Señor vicerector académico, doctor Galindo, primero que nada, muchas gracias como autoridad de la universidad de darle la posibilidad a este grupo de zona acústico de realizar este merecido homenaje a nuestro gran maestro, gran profesor, gran persona, don Silvier Herbert. La verdad es que es poco usual que en el mundo se realice un homenaje merecido a una persona en vida. Los más contentos somos nosotros, todos aquellos que fuimos alumnos de él, una gran persona. ¿Por qué no recordar aquellos días cuando teníamos la asignatura de Musi y Sonología, que después con el tiempo desapareció y se transformó en lectura-partitura, como dijo algunos de los expositores acá, cuando él, en forma tan brillante, imitaba distintos instrumentos musicales, utilizando solamente su capacidad de voz? ¿Se acuerdan ustedes del trombón? Todos conocemos el trombón a través de don Silvier Herbert, nadie se olvida de eso. Una persona que nos ayudó mucho a nosotros, los primeros académicos de la carrera de Ingeniería y Ejecución en Sonido, a entender lo que significaba hacer docencia en esta gran universidad. Y por qué digo a entender, porque todos aquellos que fuimos los primeros profesores, ninguno fue preparado para ser profesor. Y él, con su batuta en mano, nos enseñó realmente a ser profesores. Por eso, indudablemente, en representación de todos mis compañeros, gracias por eso, don Silvio. Y me acuerdo de algunas situaciones un poco jocosas, quizás, y con todo el respeto que me merece don Sifri. Me recuerdo que en una oportunidad, estando en mi oficina, o sea, en la oficina donde estaba Rubén Barrera como secretario de la escuela, mi gran mano derecha en su tiempo, yo venía llegando de una clase, y cuando entro, estaba don Sifri conversando con Rubén, dando la espalda a la puerta de entrada, y no sé por qué se me ocurre a mí decirle, ¿Rubén? ¿Cómo está? Y don Sifri quedó, pero estupefacto, y se puso en blanco. Y después me comentó que dijo que sintió una sensación muy extraña, porque él no había dicho eso. Y tras cartón, y tras cartón me dice, este Rodrigo siempre bobándome. ¿No es así, don Sifri? Sí. La verdad es que el homenaje de hoy día es el homenaje de don Sifri, y estamos todos orgullosos, agradecidos de tenerlo acá. Bueno, reitero mi agradecimiento a la universidad a través de su vicerector académico, que recordemos la universidad entró de vacaciones el día de ayer, a partir de hoy día tenemos la presencia del vicerector académico, gracias, realmente es un honor para nosotros que representa la universidad, y también quiero agradecer a Relaciones Públicas, que a través de todos sus integrantes, guiados por su directora Pamela Rads, han hecho posible todo este tema de protocolar, publicidad, etc., gastando quizás un par de horas de sus vacaciones, merecidas vacaciones. A ellos muchas gracias. También agradecer al Instituto de Acústica, a sus actuales profesores, a su actual director, que también entregó apoyo para que este evento sea una realidad. Al director de escuela, Enrique Suárez, que también con su esfuerzo, su visión, permitió que hoy día sea una realidad. Gracias también a Bárbara Klett, porque fue ella la... Fue ella la que tuvo la brillante idea de hacer esta actividad hoy día. Primero pensó en hacerlo con un grupo pequeño de aquellos ingenieros de ejecución, pero después dijo, no, vamos a hacer algo grandioso, vamos a hacer algo también para nuestro fundador. Al comité organizador, que te ha apoyado a Bárbara también, muchas gracias. Y por supuesto, y para terminar esta palabra, muchas gracias a todos ustedes, que con su presencia, hacen que esta universidad se sienta cada vez más orgullosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tus palabras. En la vida hay personas que dejan huellas. Muchas gracias. Gracias.